Saúl Macías, al frente del Departamento de Vacunación de los Servicios de Salud de Zacatecas, con jurisdicción sanitaria número 3, informó sobre cómo es el proceso para la selección de médicos para que sea aplicada la vacuna de COVID-19. Esta semana se estará dando prioridad, ya comentaba el señor gobernador, las diferentes fases que se tienen para el arribo y las cantidades de vacunas, se dan un promedio de aproximadamente 16 mil las dosis de vacuna que se estarán llegando aquí al estado, se puede decir, en tres embarques, las cuales se estarán repartiendo en el personal de salud dependiendo a la respuesta o a la línea en la cual se encuentra, en este caso, a la atención de pacientes. Sabemos que al final de cuentas el personal de salud, independientemente a las áreas, pues bueno, la mayor parte de ellos se encuentra en una línea de exposición y que es muy importante la población lo sepa, y que esta semana, pues bueno, yo creo que en un acto de justicia, se puede decir, para laboral, para el personal, se encuentra aplicando lo que es esta vacuna. El director en este sentido, a través de la plataforma, es quien confirma, se podría decir, los datos o la información que mandó al nivel federal, agenda las citas, que es algo importante, y determina el día, la hora, en el cual, bueno, y el momento, en este sentido, que será aplicado, o sea, llega lo que es un mensaje a su correo electrónico para que confirme su cita, conteste un cuestionario, le llega un código QR, y ese código es el mismo que presenta o es aceptación, cuando llega a la cita que se le está haciendo en el hospital, se le verifican algunos datos, que realmente sea la persona, importante es que a la cita de vacunación se lleve un documento oficial, como es la credencial INE, que realmente constate que es esa persona, y que una vez que pasó ese proceso, pasa lo que es el área de vacunación, específicamente que se aplique la vacuna, y posterior a ello, todas esas personas, o todas aquellas personas que, bueno, fueron aprobadas, se puede decir, para la vacunación, tienen que esperar en la sala de espera, o en el área que se determinó, 30 minutos para que, bueno, se esté valorando, posibles reacciones que se pueda tener, pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser graves, que esperamos no las tengamos, y asimismo determinar, se puede decir que con personal médico, el atender ante una eventualidad, como pudiera ser alguna situación extrema. Sabemos que la vacunación va a ser por etapas, ahorita es el personal de salud, ya se ha estado mencionando posteriormente los adultos mayores, que, bueno, yo creo que después estarán dando a conocer, de manera específica, cómo se llevará la estrategia, y posterior a ello, pues, bueno, por comorbilidades, por grupos de edad, hasta que lleguemos a un punto para poder abarcar a la población de manera masiva, y, pues, bueno, poder seguir combatiendo este virus. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!